¡Mascota! En Como Dice el Dicho ¡Famila del Dicho! ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos con... ¡Ciara! ¿Cómo estás, mi queridísima? A ver, cuéntame un poco más de ti, mi Kiara Pues estoy muy contenta La verdad me gusta mucho descansar, pero hoy estoy muy animada, la verdad Kiara, ¿qué raza eres? Soy una Golden Retriever ¿Golden? ¡Ándale! ¡Familien! 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 ¡Puro pedigrí, caray! Oye, pero cuéntanos, ¿cómo conociste a tu dueño? Ah, pues fíjate que un día mi dueño fue con una de sus amigas Que ella tenía una carnada de varios perritos Y ella me tenía ahí y de repente yo vi las piernas de mi dueño Y me acerqué y me dormí A ver, ¿cómo le hiciste? ¿Esta es la pierna? Así, fui caminando, lo olí y dije ¡Ah, aquí es donde me quedaré! ¡Ay, qué bonito! ¡Familien del Dicho! Oye, ¿tienes alguna comida favorita? La verdad me gusta mucho la comida que me hace mi abuelita Que es tortilla con sopa de fideo ¡Ay, miren familia! ¡Perrito Fit! Perrito Fit, como debes decir Así es, así es Oye, cuéntanos, ¿has hecho alguna travesura algún día? La verdad es que soy muy tranquila Pero lo más extremo que hice fue un día aventarme a la piscina de mis dueños ¡Ay, pero qué bonito! ¡Ay, mi Kiara! ¡Qué bonita! A ver, voltita, voltita ¡Muertito! Y ahora sí vamos a conocer quién es el dueño de mi queridísima Kiara Mi hermano, ¿cómo estás? ¡Excelente! No voy a decirlo, yo voy a decir compañero de vida Así es, ¿verdad que sí? Sí, 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 sí Cuéntanos un poco más de Kiara, mi hermano Bueno, pues Kiara es una mascota muy linda La verdad es muy educada Me sorprende mucho cómo Sin tomar clases de la educación al perro, a la mascota Pues obviamente yo al compartirle de Oye, Kiara hace esto, hace lo otro Ella lo hace sin ningún entrenamiento previo ¡Ay, me gusta! Es muy inteligente básicamente Así es, sí, soy ¡Ay, qué bonito, Chihuahua! ¿Cuántos años tiene Kiara? Tiene ya tres años Tres años, familia Y familia, aquí les vamos a dejar una fotito Para que vean cómo es Kiara Porque la queremos muchísimo Mi hermano, muchísimas gracias por compartir con nosotros Gracias por abrirle espacio a Kiara ¡Sí! ¡Kiarita, te queremos muchísimo! Familia, también los queremos a ustedes Y les agradecemos por permitirnos estar más cerca de ti ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!